Deja, pongo la música de Zapita. ¿Para qué digo? Hubieron adivinado que también había una música de mano. Entonces, zapatos, turutu, turutu. Hay una niña que se llama Carlita. Y le decimos, ¡Carlita! ¡Tururutu! Hay una niña que se llama Carlita. ¡Carlita! ¡Fíjate, fíjese! ¡Regrésale, no! ¡No, vacía! Te voy a hacer... ¿Qué hiciste? ¡Ah, no! ¡Ay, eso en realidad va a estar recuerdo! Ya sabes que debes bailar Como baila en tu campo Cuando te quito Te debes buscar Contemplarás Aunque sea tu solito Tú puedas brincar Para abajo Para abajo ¡Ay, no! Sí Estás loca la chomota Si ya estás listo Podremos comenzar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te vas a matar! ¡Ay, no! es que es así como y como nos va a ya yo le digo así así va a ver oh mira Mira, así de regreso, ¿eh? Como el abrigo Tú debes cambiar Aunque ser tú solito Tú puedes cambiar Te voy a enseñar Que debes cambiar Tú puedes cambiar Cuando briquito Te voy a enseñar Que debes cambiar Aunque ser tú solito Tú puedes cambiar Para adelante Me dijo más para adelante Así que Aquí está la voz Como baila el sapito Dando, pagando Tú debes buscar Mira Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Tú debes buscar Tú debes cambiar Aunque ser tú solito Tú debes buscar Cuando Liana Una vez no por mí Cuando viene ¿Eh? Cuando viene Una vez no por mí ¿Eh? Mira, me corta Unicorn Uy, ya acabó, ya Suscríbete, amor Adiós 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 Adiós